A que túnel, se viene la jugada, se viene el primer gol, gol A que túnel, se viene la Se viene el primer gol Gol Jorjito, viene Jorjito, Jorjito, eso, se hambre, se quede el chivito Jorjito, viene Jorjito Eso Se quede el chivito Gol de cabecita Gol de cabecita Buena Gol de cabecita Buena Gol Uy, qué buen gol Uy, qué buen gol Ojo Uy, qué buen gol Cuánto tiempo falta, aplaves? Tiro Gol Cuánto tiempo falta, aplaves? Gol 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 Yol A que le? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se va! ¡Se va gol!